Y hoy lo que Dios puso en mi corazón es esto, vuelve a intentarlo, yo quiero que voltee al que está a su lado, pues dígale así, vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo y a qué nos referimos, bueno si hay algo que debemos reconocer y aceptar que no siempre las cosas que hacemos en la vida salen a la primera. Muchos hombres y mujeres que han logrado grandes cosas y han cumplido grandes proyectos, han realizado grandes proyectos y cumplido grandes metas, no lo hicieron a la primera. Encontramos secularmente hablando a personas como Henry Ford, el creador de la marca Ford, de los carros Ford, cuando inició su primera empresa fracasó porque los carros eran caros y de mala calidad. Y él pudo haberse dado por vencido, sin embargo este hombre volvió nuevamente a intentarlo y hoy conocemos la marca Ford. Tenemos gente como Walt Disney, este hombre que fue considerado el genio creativo de sus tiempos, a él lo corrieron de un periódico por falta de creatividad, imagínese usted. Lo echaron fuera, porque para las personas con las que él trabajaba, él no tenía la creatividad suficiente. Todos conocen el caso de Steve Jobs, el que inventó las máquinas, los iPhones, las Mac. A él lo corrieron de su propia empresa, el otro hombre que también es muy famoso, Bill Gates. Él inició, es uno de los hombres más ricos del mundo, inició su empresa y lo corría, más bien, su primera empresa fracasó. Podemos ver personas como Tomás Alva Edison, que inventó el foco y cuántos experimentos hizo Tomás Alva Edison para que funcionara una bombilla. Más de mil experimentos, dicen que cuando él probó el experimento número mil de cómo hacer una bombilla, estaban todos listos y preparados para ver que funcionara y cuando lo enchufan, pum, se quema. Y el hombre dijo, ya aprendí la forma número mil de cómo no hacer un foco. Y ahora, quisiéramos nosotros que las cosas siempre salieran a la primera, pero en muchas ocasiones no es. Y es más, quiero decirle algo, existen visiones, sueños, propósitos, planes que son de Dios y que a lo mejor no van a salir a la primera, aunque son de Dios. Y puede ser por dos razones, porque muchas veces Dios nos va a llevar por un camino para demostrarnos que ese no es el camino. Ya los confundí, creo que es muy temprano para eso. Muchas veces Dios te va a llevar por un camino para que tú te des cuenta que ese no era el camino. No sé si me estoy explicando, y en otras ocasiones o la mayor parte de las ocasiones va a ser porque no hicimos las cosas como debiéramos hacerlas. Y yo quiero señalarle algo. El hecho de que los planes, sueños, visiones, proyectos, anhelos y metas no salgan a la primera, no quiere decir que no sean correctos. A veces son correctos. O que sean imposibles de realizar, o que no son de Dios, porque muchas veces desechamos ideas de Dios porque fracasamos al tratar de llevarlas a cabo y de pronto decimos que no son de Dios. ¿Cuántas personas hay, quizá aquí, el día de hoy, ya sea en línea o allá en, perdón, aquí presencialmente o allá en línea, que tenían una visión, un propósito de Dios, hicieron planes, invirtieron recursos, le echaron ganas, pero al momento de caminar hacia su cumplimiento, las cosas no salieron. Y como pensaban que ya no iba a poder lograrse, pues terminan abortando el plan, haciendo a un lado el propósito de Dios, dándose por vencido, en vez de intentarlo otra vez. Y por eso hoy el mensaje que yo te quiero compartir, inténtalo de nuevo. Amén, muchas cosas incluso, escúchelo bien, promesas de Dios no siempre se realizan en el primer intento, pero Dios me prometió, Dios me dijo, Dios habló a mi vida y yo actué conforme a eso. ¿Y por qué no sucedió? En el proceso muchas veces nos rendimos y no llegamos al cumplimiento del propósito. Ahora, le di ahorita ejemplos de personas conocidas, famosas, pero en la Biblia encontramos historia tras historia de personas que intentaron y no lo lograron a la primera. Por ejemplo, el pueblo de Israel no entró a la primera, a la tierra prometida. Tuvieron que andar peregrinando durante muchos años ahí alrededor de la tierra. Claro que fue un error de ellos, no hicieron las cosas como Dios quería. Dios les había dado una promesa y les dijo, yo los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Pero en esa ocasión no sucedió en el momento que ellos querían, de la manera que ellos querían y terminan en el desierto durante 40 años. Es más, los que iniciaron su peregrinar no alcanzaron a ver la promesa de Dios cumplida, la vieron sus hijos y fue a causa de su incredulidad. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Naamán el sirio? Va con el profeta y le dice que lo sane y el profeta que es lo que le dice, ve a bañarte al Jordán, vete a lavar al Jordán. Y tuvo que intentarlo durante siete veces para poder el hombre ser limpio de la lepra. Hay una historia ahí en el libro de Josué. Después de que Israel conquista a Jericó, van a una ciudad más pequeña que Jericó. Y pues con la experiencia que ellos tenían de haber conquistado una ciudad como Jericó. Ustedes conocen la historia, una ciudad imposible de penetrar porque sus murallas eran enormes y anchas. Era una ciudad muy cerrada, muy amurallada. El Señor les da la estrategia de cómo esos muros van a caer y ellos van a conquistar la ciudad. Pues ellos con esa experiencia dicen, Jai es un pueblo pequeño. No, pues si pudimos con Jericó y si Dios estuvo con nosotros cuando conquistamos Jericó, ¿por qué no lo va a hacer en la ciudad de Jai? Y en el primer intento ellos fracasaron, había un problema ahí, había desobediencia. Pero tuvieron que intentarlo una vez más y en el segundo intento conquistaron a la ciudad de Jai. Ahora, ¿por qué si un plan es bueno, es de Dios, basado en una promesa de Dios o en una palabra de Dios a veces fracasa? Porque a veces no quisiésemos pasar por esas cosas. Y uno de los ejemplos más sobresalientes en la Biblia de volver a intentar es el ejemplo de David. Ahora, el arca del Señor simbolizaba su presencia. Dios le dijo a Moisés, construye un arca y le dio características específicas de cómo debía ser el arca que simbolizaba la presencia de Dios. La pusieron en el tabernáculo, el arca estaba en una parte del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo. Y quiero hacer la historia corta, de pronto un día los filisteos capturaron el arca del Señor y se la llevaron, la robaron el arca del Señor. Y cuando Saúl es rey, durante 20 años, durante 20 años el arca del Señor estuvo en otro lado, no estuvo en donde debería de estar. David, que era un adorador del Señor, de pronto siente muy fuerte en su corazón el deseo de que el arca del Señor esté con ellos. Claro que sí, porque si la presencia de Dios está, tenemos la garantía de la victoria. ¿Cuántos dicen amén? David era un hombre temeroso de Dios, David amaba la presencia de Dios. Mire, uno puede perder todo en la vida, pero nunca pierdas la presencia de Dios, porque si tú no pierdes la presencia de Dios, todo lo demás se va a volver a recuperar. Amén. Y David amaba la presencia de Dios y un día él propone regresar el arca del Señor a su ciudad. Y quiero meditar en esa historia. Quiero meditar en la vez en que fracasó y la vez en que él lo volvió a intentar y ahora sí funcionó. Y vamos ahí al primer libro de crónicas, capítulo 13, versículos del 1 al 14. Vamos a leer un poquito. ¿Está bien? Vamos a leer. ¿Sí? Y dice primer libro de crónicas, capítulo 13, del 1 al 14. Si usted quiere leer también la historia, ahí en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, está la misma historia. Narrado por otra persona, pero es la misma historia. Y dice el versículo 1, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Yo quiero que medite bien, cuando leamos, pongamos atención a la palabra, porque cuando leemos con entendimiento nos da mucha revelación el Señor a través de su palabra. Amén. Tomó consejo, diga conmigo, tomó consejo. David tomó consejo, amén. Era el rey, pero era tan humilde que tomó consejo. ¿A quién le pidió consejo? A los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Según los historiadores dicen que habían pasado cerca de 20 años, 20 años en que el pueblo de Israel estaba sin el arca del Señor entre ellos. David dijo, yo necesito el arca de Jehová conmigo. ¿Cuántos dicen yo necesito la presencia de Dios en mi vida? Y luego dice, y dijo toda la asamblea que se hiciese así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Diga conmigo, le pareció bien al pueblo, amén. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamad para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Harim y subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Harim que está en Judá para pasar de ahí el arca de Jehová que mora entre los querubines sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, ponga atención en eso, de la casa de Abinadab en un carro nuevo y Usa y Ahío guiaban el carro. ¿Quién guiaba el carro? Usa y Ahío. Y David y todo Israel iban todos apazguatados. Dice así. Bueno, ¿cómo iban? Porque ¿cómo hay que estar delante de la presencia del Señor? Regocijaos y alegraos. ¿Cuántos se alegran de que el Señor está con nosotros y se puede regocijar en la presencia de Dios? Amén. Y dice, dice, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, con tamboriles, con címbalos y trompetas. Igualito que hace rato nosotros estuvimos alabando al Señor. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, ¿quién era Usa? El que estaba guiando el carro nuevo, ¿se acuerdan? Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar, Pérez, Usa, hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cuándo debió haber hecho esa pregunta? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Al principio? Esa pregunta debió haber sido la primera. Antes de ir con los millares, los consejeros, con los jefes y con la asamblea, él debió haber hecho esa pregunta. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca de Dios a su casa. Diga conmigo su casa. Otra vez, diga conmigo su casa. Y le estoy diciendo esto para que ahorita pesque todo el contenido de lo que le quiero compartir, porque ya me quedan 12 minutos y creo que no va a poder terminar. Sino que la llevó a casa de Obededón, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón en su casa tres meses. Y bendijo Jehová la casa de Obededón y todo lo que tenía, porque donde está la presencia de Dios va a haber bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mire, el capítulo que acabamos de leer, capítulo 13, del versículo 1 al 13, nos narra el fracaso de David cuando trató de trasladar el arca. Después sigue el capítulo número 14. Y en el capítulo 15, de aquí de Crónicas, segundo de Crónicas, nos narra el intento o el nuevo intento para llevar el arca de Dios y cómo tuvo éxito. Si usted lee el capítulo 13, en la parte que leímos, usted puede quedar con un muy mal sabor de boca. Pero si usted se va al capítulo 15, usted va a recuperar ese sabor. Amén. Y vamos a estar haciendo referencia a los dos capítulos. Mire, primeramente, era una idea genial. ¿A quién no le interesa la presencia de Dios? Y te pregunto, ¿Dios quería estar con ellos? Claro que sí. ¿Era una mala idea? No, no era una mala idea. Sí. Desde el reinado de Saúl, habían hecho caso omiso al arca. No, 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 no la tomaron en cuenta. Y el arca representaba la presencia de Dios. Pero hizo muchas cosas buenas David, pidió consejo a los capitanes. Dije, usted era el rey. Él pudo haber dicho, vamos a hacerlo y se acabó. Pero pidió consejo, diga conmigo, pidió consejo. Todo lo iba haciendo bien. Habló a la asamblea de Israel. Él se cercioró de que a todos les pareciera bien la propuesta. Mandó traer los sacerdotes y los levitas que estaban en las tierras de Israel. Mandaron a hacer un carro nuevo. Imagínese usted, pues es el arca, la presencia de Dios. Hay que ponerla en un buen lugar. Él merece lo primero y merece lo mejor. Amén. Y todo eso iba muy bien. El pueblo se regocijaba con el acontecimiento. Alababan al Señor con sus fuerzas, con cantos, con arpas, con salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y cuando parecía que todo era un éxito. Y cuando parecía que todo iba a salir bien. Cuando parecía que esa idea, ese proyecto iba a ser concretado de la mejor manera. Los bueyes que llevan el arca comienzan a tropezar. Y Usa extiende su mano y ahí muere. O sea, de la fiesta pasaron a la tristeza. Cuando todo parecía que iba a ser una gran victoria. Ahora parece una gran derrota. La fiesta se convierte en pesar. La buena idea aparentemente se convierte en una mala idea. Porque si David no intenta hacer tal cosa, Usa no muere. Y aquí es donde no nos quedan más que dos opciones. Una, abandonar el proyecto y decir no lo vuelvo a hacer. Regreso el arca donde estaba. Que ahí se quede para siempre. Yo no quiero arriesgarme. No quiero arriesgar a los que me ayudan. No quiero arriesgar a los que están conmigo. Oh, dices lo vuelvo a intentar. ¿Y qué fue lo que hizo David? Lo volvió a intentar. Y yo quiero hoy compartirte algunas cosas para aquellos que dicen. Yo lo voy a volver a intentar. No sé qué área de tu vida tú tengas que intentar de nuevo. Quizás es un proyecto, quizás es un plan de Dios. Un ministerio en el que las cosas no salieron bien. Una visión que Dios te ha dado. Y las cosas no salieron de la mejor manera. ¿Cuántos quieren aprender cómo volver a intentarlo? Si usted quiere volver a intentarlo, tendremos que aprender de David. Porque David cuando lo vuelve a intentar, las cosas le salen bien. Y yo quiero darle tres consejos. Pero tres consejos con 129 puntos. Aleluya. Tres consejitos de lo que hizo David. Que nos pueden ayudar y nos pueden dar luz. Para aquellos que vamos a volver a intentar. Ahora quizás usted diga. Pastor, gracias a Dios todo lo que yo he hecho hasta ahora. Me ha salido bien. Pues de pronto un plan te puede salir mal. Y tú tienes que tener el carácter, la valentía, la gracia. Para volver a intentarlo. Y con la ayuda de Dios. Si es una idea de Dios, salir adelante. Ahora, el diablo no pone malas ideas. ¿Cuántos dicen amén? La idea de llevar el arca a la presencia del Señor. ¿Era de Dios o era de Satanás? Era de Dios. Dios puso la idea en David. Mire, cuando usted tiene una buena idea. A veces dice. ¿Y será una buena idea o no será una buena idea? Claro que si es una buena idea. Las buenas ideas vienen de Dios. El diablo no pone buenas ideas. Cuando usted tiene la idea de llevarle un pastel de la catia a su suegra. Esa no viene del diablo, hermano. Esa viene de Dios. Porque a veces nos está preguntando. ¿Y será correcto lo que voy a hacer? Cuando usted siente en su corazón ir a darle de comer a las personas en los hospitales. ¿Usted cree que el diablo puso esa idea? Y ahí está la gente. ¿Será de Dios o no será de Dios? Claro que es de Dios. El diablo nunca va a pedir que usted le lleve a la gente a los hospitales. Que le lleve comida a la gente en los hospitales. Amén. Cuando usted ve a una persona necesitada. Dios dice. Oye, dale unos 200 pesos a aquel. Y usted. Ay, es el diablo. Miserable diablo. No, no es el diablo. Las buenas ideas vienen de Dios. Los buenos propósitos vienen de Dios. Yo aprendí algo. Eso esta semana. Dije. Dios siempre pone cosas buenas. Y se trata de ser bendiciones. Y se trata de su reino. Y se trata de amar al Señor con todo su corazón. Esa idea viene de Dios. Porque el diablo nunca le va a poner buenas ideas. El diablo viene a derribar. A destruir. La idea era una idea de Dios. Pero no funcionó. Y no funcionó no porque Dios no quisiera que funcionara. Simple y sencillamente. Las cosas no se hicieron como deberían hacerse. Y hay tres cosas que yo le quiero aconsejar. A la luz de la escritura que estamos leyendo. Y que vamos a seguir leyendo en el capítulo 15. Dice vamos a leer algunos párrafos. Porque si no, no termino. Que le van a ayudar a volver a intentarlo. Y número uno. Cuando intentaste algo. Y no tuvo éxito. Toma tiempo para meditar. Y analizar. Diga conmigo. Hay que tomar tiempo. Ahí en el versículo 14. Dice que el arca de Dios. Dios estuvo con la familia de Obededón. En su casa. Tres meses. Diga conmigo. Tres meses. En tres meses. David tuvo tiempo para analizar. Qué es lo que había sucedido. Por lo cual. No tuvo éxito. El plan. Y la propuesta. La mayoría de las veces. Salvo alguna excepción. De Dios. No debes intentarlo. En forma inmediata. Necesitamos. Tomar tiempo. Para evaluar. Para investigar. Para darnos cuenta. Del por qué. Del fracaso. En esos tres meses. David entendió. Qué es lo que había hecho mal. Toma tiempo. Razonable. Para medir. Lo que no me diste. En la ocasión anterior. Toma tiempo. Para aprender. Del fracaso. ¿Cuántos creen. Que de los fracasos. Podemos aprender. Por eso le dije. Que a veces. Dios nos lleva por caminos. Para mostrarnos. Que ese no era el camino. Y si tú. De alguna manera. Vas por el camino correcto. Y se pone difícil. Tú vas a pensar. Que eres el otro. Y puedes cometer. Muchos errores. Y a veces Dios dice. Te voy a mandar por aquí. Para que te des cuenta. Que no es por aquí. Amén. Y ahí es donde nosotros. Tenemos que tomar tiempo. Para darnos cuenta. El plan de Dios. Qué es lo que Dios quería hacer. Tomar tiempo. Para ir a su presencia. Para preguntar a Dios. Para decirle Señor. Qué fue lo que sucedió. Toma tiempo. Para aprender. De los errores. Podemos aprender. De los errores. No quiere decir. Que nos vamos a estar equivocando. Toda la vida. Para aprender de los errores. Pero si algún día. Lo cometemos. Que con la ayuda del Señor. Podamos aprender de ellos. Cuántos dicen. Amén. Si lo intentas de inmediato. Puede ser. Que no aprendiste del fracaso. Y vuelvas a fallar. Toma tiempo. Volver a intentar. Toma tiempo. Dígalo conmigo. Volver a intentar. Toma tiempo. Otra vez. Dígalo fuerte. Volver a intentar. Toma tiempo. Y en ese tiempo. Usted pregúntele al Señor. Segundo. Son tres consejitos. Descubre. O trata de descubrir. Con la ayuda del Señor. Donde estuvo la falla. Porque si es una promesa de Dios. No fue Dios el que falló. Si es una idea de Dios. No fue Dios el que no quiso. Que se concretara. Si es un plan de Dios. Si es una visión de Dios. No es Dios el que está impidiendo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Claro que no. Y lo primero que tenemos que hacer es. Tomar el tiempo para analizar. Para ir a la presencia del Señor. Para meditar. Y entonces. Tratar de descubrir. Con el discernimiento que da Dios. Con el discernimiento que da el Espíritu. ¿Dónde estuvo la falla? Y yo quiero hablarte rápidamente. De algunas preguntas. Que te pueden ayudar a diagnosticar. ¿Dónde estuvo la falla? Pregunta número uno. ¿Qué fue lo que hice mal? Porque mucha gente cuando fracasa. No pregunta. ¿Qué fue lo que hice mal? Anda buscando a quien culpar. Están muy serios este día. Anda buscando. ¿Quién se atravesó? Para que no sucediera. Porque somos difíciles. Para aceptar. Que nosotros podemos ser. La causa de la falla. Y si no tenemos. Un corazón humilde. Culpamos a los demás. Lamentamos la situación. Pero no. Aceptamos. Que nosotros. Podemos ser la causa. Por la cual. Esa visión de Dios. No está funcionando. La primer pregunta. Que debe salir de nuestros labios. Es. ¿Qué fue lo que hice mal? No para condenarte. Porque hoy. A la gente. No le puedes decir. Que está mal. Porque ya lo estás condenando. A veces Dios. Tiene que mostrarnos. Que estamos mal. No para condenarnos. Sino para de ahí. Lanzarnos a la victoria. Hoy. Hoy. Hoy la gente. Es muy delicada. No le puedes decir. Es que tú estás mal. Ay porque estoy mal. Ya me hirió. Ya me. Ay mi corazón. Ya lo lastimó. Somos de papel ahora. Y tenemos que ser muy honestos. Con nosotros mismos. Mi matrimonio no está funcionando. ¿Qué estoy haciendo mal? No. No es que ella es la que está mal. No es que él es el que está mal. Y pocas veces preguntamos. ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Qué hice mal? Esa fue la primer pregunta. Que salió de los labios de David. La idea era buena. La idea era buena. Los líderes del pueblo la aprobaron. El propio pueblo la aprobó. ¿Dónde estuvo el error? No cometas el error de culpar a otros. Escucha bien. Culpar a otro de los fracasos. Impide que veas tu propio error. Por eso el salmista dijo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? David pudo culpar a medio mundo. Pues era el rey. Pero no lo hizo. Y en ese tiempo se dio cuenta. De que él había cometido un error. ¿Cuál fue el error de David? Consultó con los jefes. Consultó con los capitanes. Consultó con el pueblo. Pero no consultó a Dios. Porque si usted lee el texto. Él nunca le pregunta a Dios. Señor. ¿Lo hago? Él sabía que era la voluntad de Dios. Porque digo. Si es la voluntad de Dios. Pero no consultó a Dios. El cuándo. El cómo. El dónde. El con quién. Si me estoy explicando. La idea era buena. La idea era de Dios. Y él estaba seguro que la idea era de Dios. Pero no solamente tienes que saber el qué. A veces es necesario saber otras cosas. Que te voy a compartir en los 45 segundos. Que me quedan de predicación. Oye. Esto está muy rápido. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo se da cuenta que David no consultó a Dios? Porque el texto no dice que consultó a Dios. El texto dice que consultó a los capitanes. Consultó a los jefes. Consultó a la asamblea. Consultó al pueblo. Pero el texto no dice que consultó a Dios. Además. Sabemos que David. Se dio cuenta de ese error. Porque inmediatamente. En el capítulo. En el capítulo. Después del capítulo 13. En el capítulo 14. Hay algunos sucesos. Donde David aprendió a consultar a Dios. Y si usted nota. Capítulo 14. Versículos 8 al 14. Es un suceso. Dice. Oyendo los filisteos. Que David. Había sido ungido. Rey sobre Israel. Subieron. Todos los filisteos. En busca de David. Y cuando David lo oyó. Salió contra ellos. Y vinieron los filisteos. Y se extendieron por el valle de Refahim. Entonces David. Diga conmigo. David consultó a Dios. En el fracaso anterior. David no consultó a Dios. Ahora. En esto. ¿Qué hace David? Digo conmigo. Yo con cachetaditas tengo. Así era David. Se dio cuenta. Que su fracaso. Esos tres meses. Que duró el arca. En casa de Obededón. Entre que. Entre que regresan. El arca. A la casa de Obededón. Y que vuelven a intentarlo. En esos tres meses. David se dio cuenta. Que él no había consultado al Señor. Y por eso. Lo que sucede. Entre el capítulo 13. El capítulo. El capítulo 14. Y parte del. Parte del 13. Y parte del 14. Ahí David. Entendió. Que debía consultar al Señor. Y dice el versículo 10. Entonces David consultó a Dios. Diciendo. Subiré contra los filisteos. Los entregarás en mi mano. Él ya no le dijo a los capitanes. Él ya no le dijo a los jefes. Ahora. ¿A quién se le dice? ¿A quién le pregunta? A Dios. Y le dice. Sube. Señor le dice. Sube. Porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Bal. Gerasim. Y ahí los derrotó David. Dijo luego David. Dios rompió mis enemigos por mi mano. Como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar. Bal Perasim. Y dejaron ahí sus dioses. Y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos. A extenderse por el valle. ¿Qué hizo David? David volvió. A consultar a Dios. ¿Y Dios qué? Le dijo la diferencia. Entre el fracaso anterior. Y la victoria esta. Es lo que Dios había dicho. Y Dios le dijo. ¿Qué le dijo? No subas. Él tenía la experiencia. De que la vez anterior. Los había derrotado. Pero ahora el Señor le dice. No subas. La estrategia. Va a ser diferente David. Y Dios te da la estrategia. No subas tras ellos. Sino rodealos. Para venir a ellos. Por delante de las balsameras. Y le da una estrategia. Para que David. Destruya. Y conquiste a los enemigos. La primera pregunta. Si deseas volver a intentar. Ahora. Es una pregunta. Que puedes hacértela la primera. Pero estoy. El tema mío es. Vuelve a intentarlo. Y esto es una pregunta. Que te puedes hacer. A la primera. Esta es que te voy a compartir. ¿Cómo. Debo hacerlo? La primera. ¿Cuál es? Que hice mal. La segunda es. ¿Cómo. Debo hacerlo? De hecho amados. La primera pregunta. Que sale de la boca. De David. Una vez que muere. Usa. Fue. ¿Cómo. He de traer a mi casa. El arca de Dios. Ahí está en el versículo 12. De primera. Con hechos 13. Primera de crónicas 13. Perdón. David. Si David consulta a Dios. A la primera. Dios le hubiera dicho. El cómo. David sabía el qué. Pero no sabía el. Cómo. Podemos saber el qué. Pero si no sabemos el cómo. Esta puede ser la causa. Del fracaso. Hay que preguntar a Dios. El qué. Pero hay que preguntarle. A Dios. Él. Cómo. Era una buena idea. Pero le falló. El cómo. Y por qué. Le falló. El cómo. Porque si usted lee. El capítulo 15. Se dará cuenta. Que el arca del Señor. No debería. Trasladarse. En un carro nuevo. David. Tuve una brillante idea. Quiso honrar. La presencia de Dios. Dijo. Qué mejor. Qué mejor equipo. De transporte. Que un carro nuevo. Donde nadie haya subido. Donde nadie se haya sentado. Porque quiere honrar al Señor. Pero a Dios se le honra. Como Él quiere. Y a veces. Nuestras mejores ideas. No van a honrar a Dios. Y nosotros debemos consultar a Dios. Qué es lo que Él quiere. Y qué es lo que a Él agrada. Están conmigo. Y entonces. Cómo debería transportarse. Transportarse el arca. El arca. Debería transportarse. En barras. Sobre los hombros. De los levitas. David sabía el qué. Pero no sabía Él. Por eso es importante consultar a Dios. Cada día de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amados. No solamente. Deberían transportar el arca. Con alegría y gozo. Debían transportar el arca. Con sacrificios. Y con adoración. David tuvo que aprender. Que así era. Como se hacían las cosas. Quiero que vean. El capítulo 15. Donde ya lo intenta. En el versículo 24. Ahí ya estamos intentándolo nuevamente. Y dice. David pues. Y los ancianos de Israel. Y los capitanes de Millares. Fueron a traer el arca. De pacto de Jehová. De casa de Obededón. Con alegría. Ahí estamos hablando ya. Cuando lo vuelve a intentar. Si está conmigo. No están perdidos. ¿Verdad? Y ayudando Dios. A los levitas. Que llevaban el arca. El arca del pacto de Jehová. Sacrificaron. ¿Qué? Siete novillos. Y siete carneros. Esto no se hizo. La primera vez. Y la primera vez fue en un carro nuevo. Y no en los hombros de los levitas. En ocasiones amados. Podemos. Poner atención a la alegría. Pero no a la adoración y el sacrificio. Y a veces. Hay proyectos que requieren adoración y sacrificio. Para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La primera pregunta que hice mal. La segunda es. ¿Cómo debía hacerlo? La tercera es. ¿Cuándo debía hacerlo? ¿Y sabes por qué? Porque la idea puede ser buena. Pero si no es el tiempo de Dios fracasa. La Biblia dice en Ecclesiastes capítulo 3. Que todo tiene su tiempo. Amén. Muchas veces sabemos el qué. Sabemos el cómo. Pero no entendemos el cuándo. Y necesitamos buscar los tiempos de Dios. Y necesitamos ser entendidos en los tiempos. A veces Dios nos va a decir. Espera. A veces Dios nos va a decir. Avanza. A veces Dios va a decir. Aguanta un poquito. Cambia la estrategia. Ve por aquí. Ve por allá. Y necesitamos tener discernimiento. Del cuánto debemos de hacerlo. Y si tú quieres volver a iniciar. Ese proyecto. Y ese plan de Dios. Y esa visión de Dios. Para tu vida. Entonces pregúntale al Señor. ¿Cuándo? Hay un tiempo para cada cosa. Atrasarnos en el tiempo. Puede ser la causa de la derrota. Adelantarnos en el tiempo. Puede ser la causa de la derrota. Por eso hay que buscar. El tiempo preciso del Señor. Y que Dios esté presente con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora el arca del Señor. Estuvo en casa de Obededón. Hasta que David supo. Que era el tiempo. De intentarlo de nuevo. Por eso no lo intentó. Antes de los tres meses. Ahora David. Ya no se fue. Con la emoción. Con la aprobación de sus jefes. De sus capitanes. Del pueblo. Ahora dice el Señor. ¿Cuándo quieres tú que esto sea? Y sabes. Hay proyectos. Hay planes. Buenos. Que Dios puso en tu vida. Pero que quizá no discernimos. Los tiempos del Señor. Pide a Dios. Que te muestre su voluntad. Así como el tiempo. Para emprender. Y para hacer aquellas cosas. Que Dios te está llamando a hacer. Y si fracasaste en el primer intento. Pide a Dios el tiempo. Y dile Señor. Yo sé que esta idea viene tuya. Yo sé que este proyecto viene tuyo. Yo sé que esta visión viene tuya. Yo sé que este ministerio viene tuyo. Pero no discerní el tiempo. Pero ahora te pido. Que me muestres el tiempo. Y te quiero decir. Que Dios te mostrará el tiempo. David no preguntó a Dios. Ni el qué. Ni el cómo. Ni el cuándo. Simplemente. No lo consultó. Tercer pregunta. ¿Dónde debí de hacerlo? ¿Cuál es la primera pregunta? Que hice mal. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cómo debo hacerlo? Tercero. ¿Cuándo debo hacerlo? Y número cuatro. ¿Dónde debí hacerlo? Mire. ¿Sabe cuál era la idea original de David? Recuperar el arca. Y llevársela a su casa. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Y a dónde debe ir el arca? Al templo. David quería el arca del Señor en su casa. Claro que yo también la quiero. ¿Verdad? Pero hablando del objeto. El objeto. ¿Dónde debería estar el objeto? En el templo. ¿Y a dónde se lo quiso llevar David? A su casa. El dónde es importante. ¿Dónde debo hacerlo? Quiero que veas primer libro de Crónicas 13, 12 y 13. David temió a Dios aquel día. Cuando muere, usa. Y dijo. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Traer a dónde? ¿A dónde? A mi casa. ¿Se equivocó en el dónde? ¿Y no trajo David el arca a dónde? ¿A qué? A su casa. En la ciudad de David. Sino que la llevó a dónde. A casa de Obede Don Geteo. O sea, podemos concluir. Que esta era la idea original de David. Porque él no había preparado un lugar para el arca de Dios. Él dijo. Quiero el arca. ¿Dónde? Ahí en la cochera de la casa. Quiero el arca. Ahí en la recámara. Entre mi esposa y yo. Para no pelear. Aleluya. El arca del pacto tenía un lugar especial. Un lugar donde no podía entrar cualquiera. Porque ese era el lugar santísimo. David pensó. Bueno, si el arca de Dios está en casa de Abinadab. Pues tomá la cambio para mi casa. Y por eso fracasó. Pero si tú quieres volver a intentarlo. Pregúntale a Dios. ¿Dónde? Amén. ¿Dónde debía hacerlo? El plan de Dios. Era llevar el arca. A Jerusalén. Pero no a la casa de David. David debería preparar antes un lugar donde estuviera el arca. Quinta pregunta. ¿Están conmigo? ¿O ya se aburrieron? ¿Con quién debía hacerlo? ¿Cómo dije? ¿Cuál es la primera? Que hizo mal. ¿Cuál es la segunda? ¿Cómo debía hacerlo? ¿Tercera? ¿Cuándo debía hacerlo? ¿Cuarta pregunta? ¿Y quinta pregunta? Porque la gente que te acompaña en el plan. A veces no necesariamente es la que tú necesitas. ¿Hay planes que tú has tenido y han fracasado? No porque Dios no estaba ni en la idea de Dios. Sino porque los que te acompañaban no eran los correctos. Aleluya. Por eso las que se van a casar digan. ¿Con quién debía hacerlo Señor? Hay planes que fracasan no porque no era una idea de Dios. Escúchalo. Ni porque Dios falló a su promesa. Sino porque no entendimos el cómo. El cuándo. El dónde. Y quién iba a ir acompañándonos a ese plan. Nosotros tenemos que buscar a Dios y pedirle Señor. En este proyecto. En este ministerio. En esto que tú me estás mostrando. ¿Quién va a ir conmigo? ¿A quién llevó David? Para que guiaran el arca. A Usa. Y a Io. ¿Y quiénes deberían ir? Los levitas. Amén. Y David tuvo esos tres meses para meditar. ¿En el qué? ¿En el cómo? ¿En el cuándo? ¿En el dónde? ¿Y en el con quién debía hacerlo? Se dio cuenta que Usa y a Io. No eran. Las personas idóneas. Para poder trasladar el arca. Del Señor. De donde estaba. A donde Él. La quería trasladar. Quiero que veas el capítulo 15. Versículo 2. Aquí ya David vuelve a intentarlo. Porque acuérdense que en el 13. David lo intentó y fracasó. Ahora aquí lo intenta la segunda vez. Y aquí es donde tiene victoria. Y dice así. Entonces dijo David. El arca de Dios. No debe ser llevada. Sino por los. Levitas. Porque a ellos. Ha elegido Jehová. Para que lleven el arca de Jehová. Y le sirvan. Perpetuamente. Si usted lee el versículo 4. Reunió también David a los hijos de Aarón. Y a los levitas. En la primera ocasión. No los consideró. Consideró a los jefes. Consideró a los capitanes. Consideró la asamblea del pueblo. Pero no llevó al sacerdote. Ni tampoco llevó a los levitas. En el versículo 11. Del capítulo 15. Estamos hablando de cuando lo vuelve a intentar. Y llamó David a los sacerdotes. Sadoc. Y a Abiatar. Y a los levitas. Uriel. Azaías. Joel. Semaías. Eliel. Y a Minadab. Y les dijo. Aquí la cosa ya cambió. En este intento. Ahora las cosas van bien. Se está cerciorando. De con quién debe hacerlo. Y le dice. Vosotros que sois los principales padres. De las familias de los levitas. Santificados vosotros. Y vuestros hermanos. Y pasad el arca de Jehová Dios. De Israel. Al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así. Vosotros la primera vez. Jehová nuestro Dios. Nos quebrantó. Por cuanto no le buscamos. Según su ordenanza. Así los sacerdotes. Y los levitas. Se santificaron. Para traer el arca de Jehová Dios. De Israel. Esto no se hizo. En el primer intento. Se agarró a Usa. Se pescó al otro. Pero no hizo todo esto. Y versículo 15. Y los hijos de los levitas. Trajeron el arca de Dios. En el primer intento. ¿En qué iba? En un carro nuevo. Pero ¿dónde debe ir el arca del Señor? Sobre los hombros de los levitas. Y ahora. Ahí cuando lo vuelve a intentar. Los hijos de los levitas. Trajeron el arca de Dios. Puesta sobre sus hombres. En las barras. Como lo había mandado Moisés. Conforme a la palabra de Jehová. La primera vez. No se hizo. Como lo había mandado Moisés. Ni se hizo. Conforme a la palabra de Jehová. Por eso. Aunque era una buena idea. Fracasó. Versículo 16. Asimismo dijo David. A los principales de los levitas. Que designasen de sus hermanos. A cantores. Con instrumentos de música. Con salteros y arpas. Ahora ya le da orden. No cualquiera podía. Hacer eso. Eran los levitas. Versículo 22. Y que Nanías. Principal de los levitas. En la música. Fue puesto para dirigir el canto. Porque era entendido en ello. Pusieron a los que sabían. Berequías y el cana. Eran porteros del arca. Y Sebanías. Josafat. Natanael. Amasai. Zacarías. Benahía. Y elécer. Sacerdotes. Tocaban las trompetas. Delante del arca de Dios. Obededón. Migeías. Eran también. Porteros del arca. Si está aprendiendo algo el día de hoy. Diga conmigo. Lo voy a volver a intentar. Pero primero que hay que hacer. Toma tiempo para meditar. Porque no salió bien la primera vez. Segundo. Investiga. Y hazte las siguientes preguntas. Para descubrir cuál fue la falla. Que hice mal. Que hice mal en cuanto al. ¿Cómo? Que hice mal en cuanto a. El cuándo. Que hice mal en cuanto al. ¿Dónde? Y que hice mal en cuanto a él. ¿Con quién? Porque no cualquiera te puede acompañar en ese viaje. Para cumplir los propósitos de Dios. Y número tres. Una vez que hemos tomado tiempo para reflexionar. Y hemos descubierto la falla. Simple y sencillamente. Haz los arreglos. Y vuelva a intentarlo. Y me gusta mucho. Como lo dice. Primera de crónicas. Capítulo 15. Versículo 1. Acuérdense que en el 13. Él falló. En el 15. Lo vuelve a intentar. Y lo primero que hace. Cuando lo vuelve a intentar. Lo encontramos en el versículo 1. Hizo David también casas para sí. En la ciudad de David. Y arregló un lugar. Para el arca de Dios. Y le levantó una tienda. Diga conmigo. Aprendió David. Por eso en el segundo intento. Él logró trasladar el arca. Al lugar que él le había preparado. Ya no era su casa. Era el lugar para el arca de Dios. Y dice. Le levantó una tienda. Corrigió el cómo. Los sacerdotes con las barras. En los hombros. La alegría. Pero también el sacrificio. Corrigió el cuándo. Una vez que hizo todos los preparativos. Entonces decidió intentarlo. La segunda vez. Corrigió el dónde. En un lugar especial. Para el arca del Señor. Y no necesariamente su casa. Corrigió el con quién. Ya no fueron dos personas. Común y corrientes. Que agarró del montón. Ahora él dijo. El arca de Jehová. La deben llevar los levitas. Y una vez que. Lo hizo. Intentó de nuevo. Y Dios le dio una gran victoria. Y quiero que terminemos. Leyendo la victoria. Primer libro de crónicas. Ahora en el capítulo 16. Ahí resume la victoria de David. Del versículo 1 al 3. Así. Trajeron el arca de Dios. Y la pusieron en medio de la tienda. Que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos. Y sacrificios de paz. Delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto. Y los sacrificios de paz. Bendijo al pueblo. En el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel. Así como a hombres. Como a mujeres. Sacado una torta de pan. Una pieza de carne. Y una torta de pasas. Y se armó la fiesta hermano. Porque ahora en la segunda vez. Dios les había dado una gran victoria. ¿Aprendiste algo el día de hoy? O me desgarganté dióquis este día. ¿Aprendiste algo? Lo vas a volver a intentar. Vas a volver a intentar perdonar. Aquel que no puedes perdonar. Quizá él con quien andas. No te da el consejo que debes recibir. Para perdonar a aquel que no quieres. Y no has intentado perdonar otra vez. Porque eso no se reduce solamente a sueños. Y visiones. Y proyectos. Se refiere a la vida diaria. Amén. ¿Crees que lo puedes volver a intentar con la ayuda del Señor? Si has fracasado. Yo quiero decirte que ese no es tu destino. Porque Dios nos quiere llevar de victoria en victoria. Hace rato cantamos. Vamos de gloria. En gloria. Algunos van de bronca en bronca. Pero no vienen a esta reunión. Amén. Y si tú has fallado. Lo primero que tienes que hacer es humilde. Y honesto. Ir a la presencia de Dios. Y decirle Señor. ¿Qué hice mal? Ay Pastor. Pero yo no me voy a autoflagelar. Ni me voy a autocondenar. ¿Qué hice mal? A mí me gusta mucho que la vida era así. Cuando él pecó. Dijo. Yo pequé. ¿Qué hice mal? Y me daré cuenta que quizá no consulte a Dios. En el cuándo. En el cómo. En el dónde. Y en el con. ¿Quién? Y una vez que pase ese tiempo. De meditar. Y de descubrir. Qué fue lo que se hizo mal. Ahora. Vuelve a la guerra. Porque Dios. Te dará. La victoria. Denle el aplauso al Señor. Con todo su corazón. Póngase de pie. Por favor. A tu voluntad. Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie.